Bienvenidos de vuelta a Let's Play Assassin's Creed Unity y esa vez continuamos con la fabulosa historia de Arnold Odia. Secuencia 6 Recuerdos 2 Emboscada Templaria Elis va a sufrir una emboscada templaria. Búscala y adviártela de la traición. Dificultas 3 Recompensas Capucha Medieval Entallada ¡Elis! 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 Dios, ¿dónde era? ¿El hotel voisin? ¡Merda! Vas a encontrar a Elis que le van a tener una emboscada. Esta gente tan simple. De hecho... Pues está aquí detrás. Lo siento. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Elis! ¡Elis! ¡No! ¡Vamos allá! De todas formas, acaba ahí. Derecha. ¡Avelante! ¡Ave! ¡Ave! Tengo una pistolica Recargadica No te muevas De hecho No habrá ninguna tina por aquí Están un poco tan por saco Voy a intentar ir Vamos a ver si me dejan Me dejarán Está un poco lejos Pero justo aquí es la parte delante Sí, me dejan ir Creo A ver Munición Bien Son baláticas Las balas de la pipa Me interesa la verdad Porque Si me pasa como Que no tenía los materiales necesarios Para llevar a cabo Mi objetivo opcional Hombre calvo En toda la boca Estén y sin muta Estén y sin muta Segundo ¿Qué estás haciendo aquí? Adiós Maravilloso Y aquí no ha pasado nada ¿Qué está pasando? Y me sigue la frenie Ha muerto ¿Pero qué? Vete luego hablamos De hecho El objetivo opcional aquí Si me equivoco ¿Estás? ¿Estás chalado? Sí, yo creo que sí No A veces no sé Arno Por favor Por aquí no se puede ¿Procedemos? ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Desde atrás! ¡Ahí! ¡Te tengo! Voy a destriparte ¿Acaso has perdido El último tren a Austria Traidor? ¡Ah! ¡Desangrado al batardo! ¡Está perdido De la fuerza Limpiaré Cuéntame Un tralocco Estad atentos Pero ¡Venga! ¡Cabo! ¡Vamos a pagarlo, claro! ¡Por! ¡Eres como tú, es mío! ¡No podéis detenerlo! Menos mal que se contraatacar y todo el rollo Porque es que si no Deja de dar vueltas Que sabe No dejéis que escapen ¿Qué ocurre? No, no estoy segura de cómo salir Subiré y echaré un vistazo Vale, maravilloso Bien Voy a mirar ¿Por qué no? ¿Propuesta? Aquí hay una Y si nos colamos ahí también hay otra Vale Pero claro Para ello Habrá que meterse Por algún lugar ¿A dónde vamos? Bien ¡No dejéis que escapen! Y por ejemplo Estos están mirando Caca Caca y caca ¿Alguna propuesta? ¿Dónde están? ¡Oveja descarriada! ¡Te voy a esquilar con piel y todo! Vale No pueden estar muy lejos Vale Ven aquí ¡Eh! ¡Te voy a matar! ¿Por dónde? ¿Qué haces? Que te he contraatacado Subnormal Hace falta hacerlo ¡Eh! No te... ¿A dónde vamos? ¡Oh! En tu boca Vale Vale ¿Y cómo salimos de aquí? ¡Un plovi de ver por la patria! ¡Ah! Hay que ir para la puerta ¿A dónde vas? ¿A hacértelo encima O a cambiarte los calzones? ¡Guarro! Admítelo Te has perdido No No he perdido Hay que hacer algo Pero date la vuelta Subnormal Date la vuelta ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Oh dear ¡Alguna propuesta! ¡Pilladlo! Vale ¡Qué puta madre! Maravilloso Sí, sí Lo que usted diga Dos de ellos Delante Ocúpate de ese Yo me encargo de su amigo ¡No! Vaya por ti, conservador ¡No! ¿Ahora qué? Demasiados para infiltrarse Tendremos que ayudarnos Acaba con ellos Sin hacer ruido Así Vete A tu casa Pues creo que ya están todos Despejado Aunque viene un grupo más grande ¿Has visto a una jovencita pasar por aquí? No ¿Cómo? Pues yo sí que te he visto Te he visto por el rabito del ojo Espera Tiradores Opea, negro Y ahora francotiradores ¿Qué es lo que más odio? Es decir A mí me gusta ser francotirador Pero ¿Yo los odio? ¿Con todo mi corazón? Es que Es que Es que Es que yo los odio Yo los odio Yo los odio Pero bueno ¡Hombre! ¡Gracias por matar a este! A comerme los mocos ¿O qué? Subnormal ¡Hombre! ¿INA? N��만 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por Dios, yo os voy a seguir con esto! ¡Gracias! ¡A un gran horde! ¡A un gran horde! ¿Eso es el que hay que verla? ¡Él no sabrá! ¡Para darme un ataque o sin cuidado! ¡Voy a escapará! ¡No! ¡Los brazos son visibles! ¡Y robo! ¡No sabrá! ¡Así que me ha escuchado! ¡Alme, al fantástico! ¡Alguien, al fantástico! ¡Alguien! ¡No voy a flaquear! ¡Los voy a destripar! Venga ¿Qué dices? Venga, hasta luego Me he mejorado la espada, eh, chicos Ahora esto es Pan de rata Por favor, ataca, no te quedes Tonto Parece que eran los últimos Larguémonos de aquí No andarán lejos He encontrado Vete, los distraeré Confía en mí Ven a verme mañana al Café Teatro Te lo explicaré todo Estás loco Allí estaré Quizá llegue algo tarde Bien Mientras nos disparan Y nos dan por culo ¿Crees que vas a perderme? Tocarse los cojones Una y otra vez Y encima entro en zona restringida Que siempre mola Logres bloqueado Reunión secreta Secuencia 6 Recuerdo 2 Emboscada templaria Recuerdo completado Desafíos Disparos en la cabeza Asesinatos dobles Recompensas Capucha medieval Entallada Bueno, chicos Lo vas a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un me gusta O un favoritos Que ayuda muchísimo al canal Y espero veros En el próximo capítulo Chao